Relator. Señora Presidenta, el resultado de la votación es el siguiente. 97 votos a favor, 26 en contra, 0 abstenciones. Votación cerrada. El resultado de la votación es el siguiente. A favor de la lista única. 97 votos en contra, 26 abstenciones, 0. En consecuencia, han sido elegidos miembros de la mesa directiva del Congreso de la República el señor Francisco Rafael Sagasti Hochhausler. La señora Mirta Esther Vázquez Chukilín, primera vicepresidenta. El señor Luis Andrés Roel Alba, segundo vicepresidente. La señora Matilde Fernández Flores, tercera vicepresidente. Por lo tanto, los proclamo como tales. Causacho Perú. La presente mesa directiva, Itegrina, felicita a los congresistas electos. Se suspende la sesión por 20 minutos. Gracias a todos, colegas y colegas. ¡Eh, eh, 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 con una votación abrumadora de 97 votos a favor, 26 votos.